Buenas noches, tengan todos aquí a ustedes, bienvenidos a esta pequeña rueda por medios de comunicación que nos acompaña aquí desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para dar información acerca del evento próximo a llevarse a cabo en el rodeo de Ciudad Guzmán, domingo 13 de agosto, la gran final del campeonato millonario de Jaripeo, empresa RD Espectáculos de Tonaya. Agradecemos a los medios de comunicación, a todos y cada uno que están presentes, agradecemos a las personas de las distintas páginas, agradecemos a Roberto Villafaña de Jaripeo Jaliciense, agradecemos Consabor a Jaripeo, agradecemos a la gente de Jaripeo Supremo, filmaciones a la NIS, agradecemos a la gente de Canal 4, Medio Local, agradecemos a Zapotlán Gráfico de igual manera, Medio Local, agradecemos infinitamente a todos los medios que nos acompañan y que son parte importante de esto, peligrosa, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias, doy la presentación de las personas de las que nos acompañan aquí para darme información, inicio por ese lado, el amigo por ahí Héctor, coordinador por ahí de la empresa RD, el ingeniero Carlos Ramírez, juez de calidad, una de las mejores voces de Jalisco, el amigo César Adán Brambila, los dos conocidos como Bolivio, también en coordinación, y estaremos por ahí en la crónica de esta final, Gina Banda, coordinación y representación de empresa RD, el amigo Fernando Asquez, también en coordinación y logística de empresa RD, y nos acompañan los ganaderos de casa, el señor Pedro Cazañedo de Rancho Los Temibles, y también nos acompaña el señor Joaquín Álvarez de Rancho El Deseado. Bueno, dándole ya los pormenores de esto, y dando un antes de que se lleve a cabo esta final, recordándoles que ya tuvimos a dos eliminatorias, que fue la eliminatoria número uno, que fue donde participaron Zona Costa, Zona Sur, y Zona Valles de Jalisco, donde quedaron acreedores, los ocho ganaderos de la zona sur de Jalisco, el día dieciséis de julio se viene la etapa nacional, donde participan ocho estados de la República Mexicana, y donde quedan, como zona finalista, Nayarit y Colima. De esta manera, la final se lleva a cabo y se hace un sondeo para preguntarle tanto a señores ganaderos, y ellos exigieron, y pidieron que la final fuera aquí, en Ciudad Guzmán, de igual manera, Zona Colima, le apareció, y de esta manera, es lo que decide la empresa RD, de llevar a cabo, la gran final del campeonato millonario, dentro de Ciudad Guzmán, Jalisco, y que mejor, en el rodeo de Ciudad Guzmán, una plaza completamente techada en su graderío, y vamos a pasarle el uso de la voz, a las personalidades, entonces, inicio con nuestra amiga Gina Vantac, para darnos por menores información, de lo que son los precios, y lo que vamos a tener en barra, este próximo trece de agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, espero todos se encuentren muy bien, como les decía aquí el compañero Loco, se nos llegó la gran final, señores, de campeonato millonario de Jaripeo, una final, que se nos viene con mucha adrenalina, mucho poder, tanto como jinetes, toros, ganaderos, que van a ser parte del evento, y recordarles, este es un evento 100% familiar, es un evento para agradarlos a ustedes, como público, aficionado al toro de reparo, es un evento donde queremos que ustedes se vayan a gusto, como cada evento que hemos hecho por parte de la empresa RD, un evento que saben que llevamos muy buenos precios, tanto como en barras, comidas, tanto como precios accesibles para la entrada, saben que hay una pre-venta, saben que hay boletos de venta ese día en la taquilla, el domingo comienzan los eventos, perdón, la venta de boletos en taquilla, recordarles que niños menores de 10 años no pagan, señores, pueden llevar a todos los niños que tengan al evento, menores de 10 años no pagan, entran completamente gratis, las puertas del lugar se abren para ustedes a partir de las 4 pm, y la hora de final, pues ahora sí que conforme vaya haciendo, el evento va a ser un evento fluido, tanto como para que ustedes sea algo emocionante y no sea tan tedioso. Muchísimas gracias a la amiga Gina, y le cedo el uso de la voz al señor César Adán Granvila Borillo, locutor y también parte de organización y coordinación de ese próximo evento campeonato millonario, la gran final del campeonato millonario de Jari Pérez. Buenas noches amigos pudistos, para ser equipo nadie va a patear a nadie en su caso, estamos bien afirmados con los 8 que me toca, que es el deseado, el rosario, los guerreros, la gente de los González, la gente del plan, la gente de la esperanza, los mágicos y por supuesto, don Pedro Castañeda. Ya platicamos, vamos a darles duro y macizo, don Pedro, porque muy aparte de la lana, esto es de orgullo, esto es de fama, esto es de respeto, entonces, pues ahí están los 8 de la zona sur, bien dispuestos, una aclaración antes de que se pudiera venir, la pregunta don Pedro, cada quien es libre en su zona de meter el toro que gusta, o sea, si quieren repetir el toro que los hizo pasar a la final, adelante, pero como esto tiene que aumentar la calidad, pues bueno, cada quien es libre de meter, así como los jinetes, meterán los mejores y lo que ellos decían también los guerreros, están en su libertad de meter a su mejor toro. Esa es, ahí una pequeña síntesis de lo que se viene por parte de la zona sur, nadie le ha confirmado toro todavía, ahí son cartuches ocultos, porque luego nos falta algún locutor de la otra zona que dicen que los van a patear aquí en la casa. Ahí está, por ahí hablando lo que es la parte de la zona Nayarit, zona Colima, vemos por ahí ganaderos como son Rancho Principio, los enterradores, Rancho El Casco, además por ahí Rancho Macuspana, nos acompaña Rancho 300, los toros extremos, hacen un total de 8 ganaderías que vienen con todo, y como lo menciona mi compa Bolillo, todavía nadie ha confirmado ningún toro, lo que es la parte de los jinetes, es muy importantísimo mencionar, se trae a, creo yo, la mejor palomilla de todo Nayarit, y una de las mejores de todo México, las Pueblas de Fuego del Guerrero de Nayarit, que participa con cuatro jinetes, la más cotizada y la más pedida de toda la República Mexicana, los reyes de Jalisco, de Martín Carillo, que también nos acompaña con cuatro toros, y pues, su nombre lo dice todo, es la temible motosierra, y temible, porque trae lo máximo en jinetes, y recordar ganaderos, recordar la organización, todos los jinetes juegan con su escuela, es la escuela libre, todos juegan con su escuela, para que no haya libres y jinetes en esa parte Bolillo, de que los jinetes vienen obligados a montar, no, todos vienen a montar con su escuela, con la escuela libre, y para eso, tendremos, tanto la fe y legalidad, de calidad, del ingeniero Carlos Ramírez, que será parte del juez, para avalar, ya sea el porrazo, o la queda limpia. Deseo el uso de la voz, al ingeniero Ramírez. Buenas noches, a los aquí presentes, y buenas noches a toda la afición caripellera. Vaya encomienda, que se me está asignando, una responsabilidad, que apontaremos, pues, con mucha mesura, discerniendo bien, el mecanismo de calificación. Su servidor, ingeniero Carlos Manuel Ramírez Barajas, originario del municipio de Tuxpan, ganadero también, desde 1993, ya tenemos una trayectoria a nivel nacional, y por ahí nos hemos involucrado en varios eventos, ya como juez. En esta ocasión, vaya que la responsabilidad me tiene pensativo, pero también sabemos hacer las cosas. Tengan la seguridad, ganaderos, zonas, grupos, que vamos a hacerlo de la mejor manera. Conocemos el oficio, el deporte, y sabemos lo que tenemos que hacer. Mi trabajo, básicamente, pues, es consolidar lo que todo el mundo vea. Nada va a estar por encima de lo lógico y de la realidad. Y trabajaremos y haremos las cosas, no de la mejor manera, sino de la manera que debe de ser. Que no haya sentimientos, que no haya malas interpretaciones, y que el trabajo que en esta ocasión se me encomienda, lo asumo con responsabilidad. Y esperemos, con la voluntad de Dios, que todo salga bien, que me dé vida y salud para estar al 100%, y desearles a todos los participantes éxito, y entender también que en un evento siempre hay ganadores, pero no hay perdedores. El que siente que perdió, no tiene sentido que venga. Todos ganan con participar, porque es algo maravilloso, yo como ganadero lo he sentido. En esta ocasión estoy tranquilo, pero sí sé la responsabilidad que se me ha pedido. Gracias a la empresa, gracias a todos por confiar en mí, haré mi trabajo, y estoy seguro que lo voy a hacer de la mejor manera, para que todo salga como debe de ser. Gracias, felicidades a todos, y bendiciones para todos. Gracias y buena noche. Muchísimas gracias, ingeniero. Le cedo el uso del micrófono a nuestro amigo Héctor, que será parte de lo que es, para darnos los precios, bueno, nos dará cantidades, pero sí nos informará sobre algunos costos, es lo que nos ha preguntado mucha gente, tendremos costos accesibles dentro de la barra, y darnos, por ahí, los pormenores, de los costos de preventa de tequila. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sí, son unos costos muy accesibles, costos que no se ven en demás eventos, precisamente apoyando a la marca que nos patrocina, Tequila del Triángulo. Es un vino muy bueno, de primer nivel, con buena competencia, que están lanzando al mercado, y en cuestión de bebidas y barras, son precios muy accesibles, y de calidad. En cuestión de preventa, y de boletos en taquilla, son 200 pesos en preventa, y 250 pesos en taquilla. Un precio demasiado accesible para el público en general, y pues tomando en cuenta también la parte de que no se cobra a los niños, como en los eventos, nos estamos caracterizando por esto. Asimismo, agregar que parte del sello de Ranchos Deseado, que es sedar buenos precios, y un evento de calidad, también tenemos en cuenta que damos premios en efectivo para el público. Esto es muy importante, su boleto está dividido en tres secciones, entre esas tres secciones, se van a quedar con una parte, todo el público se queda con una parte, donde viene un folio. Este folio es participador, para tener un premio en efectivo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, todo el público que vaya, guarde su boleto, consérelo bien, porque se puede llevar nada más y nada menos que 5 mil pesos. Así es, son 5 mil pesos, son 10 rifas de 5 mil pesos para un total de 50 mil, y muy importante mencionar, desde que iniciemos los toros, cada dos toros, si no me dejan mentir la organización, cada dos toros, se van a rifar 5 mil pesos cada dos toros. Desde el inicio, dos toros, y se hace la primera rifa de los primeros 5 mil, otros dos toros, 5 mil, y así, para el cúlmino, siempre llegar a lo que es los 50 mil pesos, así que mi gente ya lo sabe, hay que llegar temprano, como se los comentaban, las puertas se abren en el punto de las 4 de la tarde, para dar inicio 5 de la tarde con nuestra presentación. Señor César Adán Ramírez, adelante. Trae una premisa a Supremo, a los medios que están más de cerca con el deseado, esta imagen que nos acaba de llegar. Esto es un premio cortesía de Justin, una espuelas, un pan de espuelas, maravilloso, estulísimo, un trabajo de arte sumamente, si la checas y le abres ahí, tiene el sello de Arda Espectáculo, Gozalos, Formazón, aparte con una placa conmemorativa, este es un regalo de Chaparreras, el Justin, fábrica de Chaparreras y espuelas, el hombre que viste a los plaqueros elegantes, gracias a mi Justin, si alguien tiene la oportunidad de meterlo en la transmisión, así quien tenga, si no, pues le encargamos que después, por favor, como a manera de respeto y de agradecimiento con Justin, chulada, lo comentó allá en la segunda eliminatoria y lo cumplió, ya están recién hechas, hechas en Jalisco, los que eviten a los campeones. ¿Qué compromiso tan grande? Ya estaba ya analizando, que sin duda alguna, y no es por tirarle guiña, pero Martín Carrillo está obligado a que no le vengan a patear en su patio, eso digo yo, ni que el gorrión venga y le ponga la muestra, ni que tampoco venga la motosierra, claro que aquel viene con ocho, pero las matemáticas no mienten. Para mí la palomilla oblidada son los reyes de feliz, y vamos a ver quién se lleva a las escuelas. Así es, amigo niño, le cedo un uso de la voz al señor Fernando, que es parte de Logística, para que nos dé los pormenores de lo que va a haber en el evento, lo que son las viabilidades y lo que van a ser uno de los accesos. Cuatro de la tarde, se abre la puerta. Sí, buenas noches, primeramente bienvenidos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a todos los presentes, en efecto los esperamos este domingo 13 de agosto, todavía tenemos boletos de preventa en el rural de siempre, afuera de Bancomer, en Sayula, Yogur, Chispita, en los carros de Perifoneo, afuera de Mercado Musical, en el Go Ranch, tienda de Raquera, en el Rey del Aguachile, en Costurama, Solórzano, aún quedan boletos, los esperamos. Y referente al tema, es un lugar aquí en Ciudad Guzmán, en el Centro, en el Arena Rodeo, Ciudad Guzmán, por la calle Victoria, va a haber estacionamiento exclusivo al otro lado para llegar, nos esperamos a todos, no falten un evento de gran calidad. Ahí está el amigo Fernando, y bueno, a los anfitriones, los que reciben a los colimas y a las mallaritas, no puedo hacer miedo al rancho de los temibles, viene con todo, ya nomás la sonrisa y el bigote ya se la descó y dijo, muy buenas noches a todos, primeramente un agradecimiento a todos los que nos ven y aquí a todos los amigos presentes. Sí, así como lo menciona mi amigo Loco, primero Dios tenemos que demostrarle lo que es Jalisco, la verdad. Por ahí vamos compitiendo con Colima y Nayarit, por ahí no nomás los canaderos, sino que la mayoría de personas dicen que los jinetes, los mejores jinetes radican en Jalisco, ¿por qué? Porque en Jalisco hay los mejores torres, y se los vamos a demostrar primero Dios, con todo respeto, pero sí, estamos bien armados y bien, dicen por ahí, bien preparados más que nada, bien contentos porque pasamos a la final, y pues ahora sí nos falta lo más importante. Quiero invitar a toda la gente de Ciudad Dos Manos alrededores, decirles que esto que está haciendo la empresa no es cualquier cosa, la verdad, valórenlo, es un evento de calidad, es uno de los mejores eventos, se lo dice su amigo Pedro Castañeda, los mejores jinetes de, yo digo, la verdad, de toda la República Mexicana van a estar presentes, por ahí mencionaba el loco, Martín Carrillo, viene con todo el compromiso, y yo sé que se van a tener los cuatro mejores jinetes que tiene él, así como la motosierra, que también le da, pues ya no se diga, guardián de Nayarit, entonces, pues para los jinetes también tenemos los toros, entonces vamos a dar el mejor de los espectáculos, para que no se los vayan a perder y no les vayan a platicar. Ahí está, don Pedro Castañeda, la mejor de las suertes, y bueno, un sueño hecho realidad, un compromiso fuerte que viene, señor Joaquín Álvarez, un ancho deseado, el hecho preparado ya, estar en el gran final no es nada sencillo, sobre todo por los jinetes que les van a topar, sobre todo por los jinetes que vienen, y qué mejor sería en su casa y con su gente, en su tierra, llevarse el campeonato millonario de Jelitero. Adelante Cuatro. Buenas tardes a todos, pues nos acompaña a toda la publicación, así es loco, efectivamente, tanto como ganadería como empresa, nos esmeramos por meter las mejores cuadrillas, para que estén a nivel de las ganaderías, porque son los eventos muy feos, con jinetes arreglados, con jinetes que no son a la altura, y más que nada en eso nos esforzamos, buenas ganaderías, buenos jinetes, precios accesibles, y lo que me pasó al principio, por petición de los ganaderos, por petición de las zonas, movernos aquí al rodeo, a ver en el rodeo, y para que nos quede más accesible, de todos nuestros seguidores, y la gente de aquí, porque a veces está muy retirado, para las personas moverse, y esto es el parte de aguas, para empezar año con año, hacer este millonario, pero serán diferentes sedes, para hacer una final, en donde pasen las ganaderías de su zona. Es algo importantísimo, por parte de la empresa RD, bueno, Joaquín, cuatro años llevas con la ganadería, hay ganaderos, que ya vienen, pues de mucho, de mucha trayectoria, y todo eso, que significa para ti, como rancho el deseado, estar dentro de las mejores, se puede decir, de las de élite, de Jalisco. Pues mira loco, prácticamente, en esto de los toros, tengo ya, años, pero en forma, en forma, bien profesional, tengo cuatro años, y mi hermano, me aconsejó, es que si vas a, si vamos a entrar, le vamos a tener, tratar de los mejores toros, de mejor nivel, nos mandan, sobran, a veces estamos en elecciones, a veces en elecciones malas, nos hemos apoyado mucho, aquí en mi compadre, y tenemos un grupo ahí, de WhatsApp y todo, a veces para hacer alguna compra, oye, ¿cómo ves este toro, esto, lo otro, sacamos diferentes puntos de vista, quisimos entrar, pues, lo más bien que se pudiera, y aquí estamos echando de ganas. Así es, por mencionar, una de las cosas, he visto muchos grupos de ganaderos, pero como el de ustedes, es algo excepcional, porque entre todos, se ponen de acuerdo, entre, yo lo he mirado, oye, ¿y tú cuánto lo vas a llevar? ¿y tú cuánto lo llevas? Mira, yo voy a tratar de todo, te aconsejo que mejor te lleves, porque va a fulano, va a azotar, no va a mengano, va a perengano, y hay que tomarnos a esos, entonces, aquí se trata de meter porrazos, y creo que con los ocho de ustedes, vienen, bien reforzados, pero así como ustedes se pusieron de acuerdo, Colimó y Nayarit, no dicen, ah, pérense tantito, porque a mí nosotros llevamos con queso las tortillas, entonces esto va a ser una gran final, un campeonato bien edificado, pero sobre todo, en el Combo Bolillo, va a ser uno de los mejores eventos de jerepeo, que se van a vivir aquí en esta zona. Para lo bueno, bueno, dicen que lo derecho no es pan, pues ahí están las cosas bien puestas, buenos ganaderos, buenos jinetes, en la música, la exigencia le va a caer, a la gente original de Tlacomulco, de Zúñiga, una banda, de nombre, la esencia de Tlaco, simplemente reina, por ahí en los condiditos, por ahí perdieron el nombre de la reina de Tlaco, por eso el eslogan de simplemente reina, pero ellos son los mismos, la gente de la esencia de Tlaco, que tienen el compromisón grande, de hacer entrar a la gente, con los temas típicos de música, de tambor a viva, de repente con la rancherita, los corrientes, pero sobre todo, no desproteger cada monta, darle el espacio, estar bien coordinado, entre los futuros y bandas, para que esto lleve verdaderamente, el sello de Jaripeo, ranchero profesional. La esencia de Tlaco, se llama quizás, desconocida por toda esta zona, pero a partir de que suene, las primeras notas musicales, usted va a salir hasta conocedor de música. Ahí está, ya lo mencionó mi grupo bolillo, es la esencia de Tlaco, la que viene en los zonas, y viene a por ahí en la pinta musical, vamos a tener taquero, vamos a tener dogos, vamos a tener botana, todo a precios accesibles, y es el momento indicado, a darle oportunidad, también va a haber nieves, y los algodones, también va a haber nieves, algodones, va a haber hasta cigarros, va a haber, ahí vamos a tener de todo, para que la gente se pase, un buen dominguito, súper familiar, y es el momento de pasarle, el micrófono, a medios de comunicación, quien gusta hacerles alguna pregunta, o quien gusta, quien está por ahí, a través de, de las redes, haciendo la pregunta, adelante, les paso el micrófono, cariñitos y mechen la mano, adelante, adelante, sí, buenas noches, Daniel García, de Enlace Zapotlán, pues primero que nada, felicitarlos por este, evento de Javipeo, veo un, un número importante, de ganaderías, y al mismo tiempo, va a haber un número importante, de todos, obviamente, en algunos otros, eventos pequeños, pues vemos que a veces, es un poquito tardado, el tema, es más tardado, el tema del acomodo, del toro, del jinete, y obviamente, por este número importante, de ganaderías que van a tener, va a haber algún tiempo, en específico, para, para poder, estar sacando, toro por toro, ganadería, por ganadería, para que no, sea, pues tedioso, como en algunas otras, otras ocasiones, lo hemos visto. Ok, respecto a tu pregunta, tuvimos dos antecedentes, 26 de diciembre, Tonaya, Jalisco, 35 toros, en 3 horas y media, Autlán de la Grana, 12 de febrero, 32 toros, en 3 horas, esta vez, empresa RD, de igual manera, ganaderos, están comprometidos, en sacar, a la rapidez, de sus toros, uno tras otro, solamente va a haber, un espacio, para un payaso, de 10, 15 minutos, y nada más, un jalipeo fluido, nada más, perdón, y lo que son las rifas, en lo que están acomodando, un toro, se hace la rifa, en lo que están acomodando, otro toro, se hace, en cada dos toros, las rifas, y eso es el tiempo, que va a ser, más o menos, entre dos horas y media, tres horas, se lleva a cabo, todo el jalipeo, y eso es compromiso, de la empresa RD, y ya saben que, la empresa RD, lo que dice, lo cumple, esperando y ganando, esperando y ganando, efectivamente, porque, como dice, mi compa Héctor, hay que esperar, pero, cuando es necesario, solamente van a ser, la espera para las rifas, y solamente la espera, para el show del payaso, y lo demás va a ser fluido, lo que es el rodeo, ya fuimos a checar, hay un buen embudo, donde van a estar enfilados los toros, para que se están viendo, uno tras otro, y de esta manera, vamos a trabajar, por ahí, ingeniero, usted lo sabe, que, por ahí, no echamos mentiras, el día 26, de diciembre, se trabajaron los 35 toros, en tres horas y media, y allá en la plan, el día 12, de febrero, se trabajaron los 32 toros, los sacamos en tres horas, exactas, así que, eso es algo, un punto importante, y que bueno, y ahí está, ojalá que responda, eso es su pregunta, gracias, adelante, ¿alguien más, una pregunta? Sí. Peli, o la misma. Literalmente, era lo mismo, recargar el horario, que se iban a hacer puntuales, para la gente que va a venir de afuera, para que alcancen a presenciar el evento, que es bien importante, si están anunciando el evento, pues arrancar a las 5 de la tarde. Así es, puertas se abren 4 de la tarde, se abren 4 de la tarde las puertas, y se trata de conforme, va a entrar a la gente, por eso le estamos diciendo al público, que cada dos toros, y después de los primeros dos toros, se hace la primera lista, para que nos lleguen temprano, para que todos, todos tengan la oportunidad, de ser acreedores a este premio, y de igual manera, punto de las 5 de la tarde, se inicia presentación, las puertas a las 4 de la tarde, y lo que es, y la banda, arranca el punto de las 5 de la tarde, para iniciar con la presentación, luego lo quito, y darle floridez al evento. ¿Alguien más que quiera participar? ¿A Danis? ¿A Danis? No. A lo que, hay que agradecer también, a quien nos prestó el lugar aquí, que estamos aquí, a nuestro amigo de Rancho, la estación, le damos también las gracias, por el lugar, y por permitirnos llevar este, esta rueda de presa. Canal 4, Zapaterno Gráfico, ¿Alguna pregunta? Adelante. Yo tengo una pregunta, ¿Hay motivos para descalificar al toro, o algo así? Mira, antes, voy a hacer un comentario, que no quise importunar en este momento, y ya contesto tu pregunta. Yo recomendaría a los ganaderos, por favor, para que no sea motivo de desgaste emocional, que lleguen temprano, sobre todo porque la infraestructura de la plaza, está extraordinaria, va a ser un carril, completamente configurado, y es propio de la plaza, y los toros van a estar, ya de manera puntual, de acuerdo al sorteo, ya en su lugar, y eso ocasionaría, que no se les lastimen los animales. En lo que respecta a la calificación, prácticamente, déjame comentarte, cuando se hace una calificación, por calidad del toro, enfocada con la calidad del jinete, donde evaluamos, reparos, contundencia, y todo eso, es complicado, pero lo sabemos hacer. En el caso particular, es obvio, el toro tiene que salir limpio, tiene que salir por el lado que corresponde, si es izquierdo, si es derecho, pero el ganadero ya lo sabe, y como vienen hermanados, en este momento, con la intención de ganar, en equipo, entonces los mismos ganaderos, se auto asesoran. La descalificación, es obvio, que si el toro se azota, que si el toro, panelea, en este caso, la plaza no tiene ese problema, pero si el toro, se quita el jinete, a base de golpes, en las bardas, entonces es obvio, que no estamos hablando, de un jaripeo, que hay que darle una puntuación, la calificación, no es profesional. Entonces, los toros, desde el momento, que los traen a una final, son de calidad, el ganadero sabe, que el toro viene limpio, casi la descalificación, ahí es mínima, porque estamos hablando, de porrazos, pero porrazos, precisamente, ese es el trabajo de ahora, certificarlo, algo que el público va a ver, que los animadores, y que los ganaderos, están viendo, entonces la descalificación, pues desde luego, si el toro no viene a hacer su trabajo, de reparar limpiamente, que no se azote, que no roce, que no golpee, en las bardas, en los burladeros, en el cajón, pues automáticamente, el toro va a tener, su oportunidad, de considerar, su calificación, en el porrazo, y darle la validez, por eso se llama, jueceo de calidad, no sé si, queda contestar tu pregunta, claro que sí, gracias, por aquí nos dicen, en redes sociales, de la lluvia, sabemos que el lugar, está techado, obviamente, el evento se va a realizar, eventos 100% confirmado, yo voy a triuner, en la paquete, a no septiembre, porque ya ven que estamos, muy temblorosos aquí, a no septiembre, y tú más, y tú más, que le tienes miedo, ahí está, sí, no, el evento 100% confirmado, todo el graderío, por eso lo hicimos en agosto, exactamente, porque, digo que va a septiembre, le dije, no, porque septiembre tiembla, no te creas, este, no, todo el graderío, está completamente techado, este, en lo que es el ruedo, pero ya fue y se verificó, ahí va a haber necesidad, de poner un poquito hacia mí, para que esté chupando, sin dado caso, que haya algunas precipitaciones, pero, el evento 100% confirmado, yo voy a matrimonio, a no ser que no queden, ¿alguna pregunta más? ¿Cómo van en la pre-venta? La pre-venta va funcionando, de maravilla, es una pre-venta, que se sigue fluyendo, y que se sigue comprando, la gente, porque, mucha gente nos dice, nosotros estamos tirando, ganando las rifas, hay gente que llega y compra, cinco, seis boletos de una casa, hay, hay, por ejemplo, puntos de pre-venta, que dicen, oye, es cosa, de que la gente, llegue y pregunta, y dicen, ahorita vengo, y si regresa la gente, luego, luego, comprar sus boletos, porque, es lo que están diciendo, que le quieren tirar la rifa, recuerden, que con sus boletos de entrada, participan, en diez rifas, de cinco mil pesos, y los puntos de pre-venta, es, afuera de Vancouver, Mercado Musical, Controla, Manso Lorzano, Restaurante Rey de la Huachile, en Gold Ranch, Tienda Vaquera, en Sayul, en Yogur, Chispita, y en la Caminata de Perifoneo, ahí se encuentran los boletos, y van fluyendo bien, así que, mi gente, la pre-venta, va a estar hasta el domingo, a mediodía, hasta las doce del mediodía, se para la pre-venta, ya para iniciar con los boletos de taquilla, ahí en las taquillas de la Plaza de Todos. ¿Cuánto está el boleto ahorita, y cuánto va a estar en taquilla? Doscientos pesos en pre-venta, doscientos y cuenta taquilla. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, soy Netsy Ceballos, y bueno, para un gran evento, se necesitan dos grandes cosas, lo que viene siendo, un gran toro, y un gran jinete. Para los jinetes que vienen, para estos grandes toros, para estas grandes empresas, la gente, ¿qué puede esperar de los jinetes? Sobre todo, digo, la otra vez mencionábamos en una entrevista, que esperamos porrazos, ¿verdad? Lo que la gente va a saber, también son buenos toros, pero buenos porrazos. ¿Qué puede esperar la gente de los jinetes? Bueno, desde mi punto de vista, vienen los mejores jinetes, que decimos nosotros, que conocemos, es la verdad. Y la verdad, no yo, ni mi compañero aquí, de Rechos Deseados, sino todos los ganaderos, vamos yendo a tumbar los jinetes. Y para nosotros, es un orgullo, tumbar jinetes, de esa calidad. A lo mejor me va mal, pero, yo cuando tomo un jinete, aviento el sombrero para arriba, ¿por qué? Porque es una emoción, tan grande, que, dicen por ahí, es, siempre lo he puesto el ejemplo, es como cuando ando, siguiendo por ahí, una muchacha, y no quiere, y ya cuando, ya la tengo, entonces así es, cuando ando a tumbar. No, por ahí es un, un punto bueno, pero sí, la verdad, este, todo, todo eso, todo, esto, todo eso es, tocante lo que dices, este, la verdad, la verdad, para mí, este, yo pienso que va a haber varios porrazos, aunque son jinetes muy, muy buenos, y me van a ir en la entrevista, ¿verdad? Y sí quisiera yo que, este, todos mis compañeros ganaderos, salieran los trompantes, que hubiera más porrazos que quedas, aunque ellos no las quedas, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista mío, ¿verdad? Primero Dios, vamos a, a tumbarlos, a ver cómo nos va. Joaquín, ¿ok? No, no, pina de clientes, bueno. A ver, Nietzsche, referente a tu tema, lo que Empresa RD quiere, es dar un espectáculo a la gente, queremos que nos conozcan, 16 de las mejores ganaderías de la república, y 16 de los mejores jinetes, queremos dar un espectáculo, no queremos que si el jinete salió bueno, queremos una buena queda, también a la gente le gusta la queda, igual lo respeto a los ganaderos, ellos quieren tumbar, es un ego, está bien, pero lo que Empresa RD quiere, es espectáculo, para toda la gente. Muy bien, preguntando a nuestros amigos de Enlace, Enlace Zapotlán, ¿Habrá descalificación si los jinetes no quieren montar? Es una pregunta del público. Es una pregunta que hace la gente, digo, se vale, ¿verdad? ¿Le temblarán las curvas al ver el torazo? Digo, porque se vale, que tengan miedo, ¿no? Ok. A fin de cuentas, todos los jinetes son humanos, o sea, quizás iba a haber alguno que no, si tuviera todo, pero cada encargado de palomilla, es su responsabilidad, si el jinete quiere hacer cambio de jinete, con un jinete de la misma calidad, por eso siempre vienen sobraditos de jinetes ahí. Se trataron de tener cuadrillas, con jinetes buenos, y cuadrillas serias. Muy bien, pues gracias. ¿Alguien más? Por ahí, también, este, un punto de vista, así como, este, ahora sí que es por juez, así como dice de los toros, que, por ejemplo, un toro que ha descalificado, por ejemplo, cuando pega, cuando se azota, o cuando no juega, ahora sí que se van repregando a los, a los, a los, a los, a los barras, más que nada. Y así, también yo quisiera, un punto muy bueno, hay jinetes, que le caen bien al toro, y el toro hace su trabajo. El toro es tan fuerte, y tan rápido, que a veces, el jinete, por más bueno que sea, queda colgado. Y la verdad, les voy a decir algo, eh, yo lo he vivido, eh, cuando he, he salido afuera, para el lado de Michoacán, yo creo que hay jinetes que traen espuelas muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces, eh, como traen muy grandes las espuelas, no, no alcanzan a caer, y andan colgados. Y yo pienso, o lo digo también por los de, por los del D, que de la motosierra, que también usan espuelas muy grandes. Entonces, ese es otro punto, para que la gente también, eh, lo vea, a veces hay toros que cuelgan al jinete, y el jinete anda como un mono de trampa arriba, eh, su gente de cuadrilla o algo, dicen, lázalo, eh, lo lázan el toro, y, y queda como un porrazo, ¿verdad? Como un porrazo técnico. Y a veces dice la gente, no, ese, no es porrazo, porque quedó arriba. Entonces, sí es, buen punto, ¿verdad? Para, para que lo, lo analicen también. Sí, sí, mire, don Pedro, sí tiene razón. Precisamente por eso se llama jueceo de calidad. No es lo mismo, como lo dice el buen amigo Bolillo, pasearse arriba del toro, que quedarse arriba del toro. En realidad, la escuela, va a haber algunas palomillas, sobre todo la de la motosierra, que ellos juegan con su escuela libre, y, en su momento también, cuando el jinete se descompone ya en el lomo del toro, y está colgado, y está peligrando, primero está la integridad del jinete. Pero en ese momento se declara el porrazo técnico, naturalmente. Cuando ya vemos que el jinete ya de ninguna manera se le puede enderezar al toro, y lo único que va a hacer es arriesgar su vida, y también, hay que decirlo, porque también el animal no tiene la culpa, va a arriesgar, dañar la estructura del toro. Hay un daño, hay un daño al toro, que después incluso puede llegar allá a no jugar. Y el muchacho, y el muchacho principalmente su vida, hay que resguardarla. Entonces, don Pedro, muy oportuno su comentario, pero va a haber porrazos de piso, y porrazos técnicos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a andar un poquitito allá con la pregunta, de que si un jinete no quisiera montar. Están anunciados 4, 4 y 8, pero todas las palomillas traen de 1, o 2, de reserva, podemos decir, lo que se acostumbra decir en el arroz de la taburma, que hay un toro de reserva. Así vienen ellos, si se anuncian 8, van a venir mínimo 10, y el chofer, el que venga con 4, viene con 6. Siempre vienen armados, porque bueno, el miedo es miedo. Yo por eso voy afuera de la casa, mirando bien lejos, y por miedo ando acá, ellos pueden suceder lo mismo, aunque sean profesionales, se dediquen a eso, de repente, puede darse, pero ahí hay jinetes de extra. Incluso como empresa, tratamos de traer cuadrillas y jinetes, que su capital aún monte. Entonces, si alguna de las tres cuadrillas, un jinete no quiere, está Martín, que puede montar, para sacar compromiso, o Rion, o incluso motosierro. ¿Alguna otra pregunta? Como toda final, en la que antoja con ganador, pues hubiera empates, se dividían el premio, o hubiera manera de desempatar. No, los locutados se lo dieron. Los gorditos, pero bonitos. Ahí está. Si dado caso, llegue a haber un empate, por eso ya, los locutores ganaríamos. Creo que la empresa decidiría dividir el premio, ¿verdad? Dividir el premio los dos, porque pues llegar a la final, no les fuese, sencillo, y pues empatar, ya se nos andaba dando el empate, en la primera eliminatoria, donde quedaron 12-12, pero pues la zona, la zona por ahí, el profeta de los empates, ahí está, él lo ha dicho siempre, y así ha pasado, entonces, si llegaron a empatarse, sí se dividía el premio. ¡El EMA! ¡El EMA! Ahí está. Ah, así que, bueno, aquí lo, siempre lo hemos dicho, desde hace muchísimo, desde cuando empezamos, por aquí, con la empresa RD, la empresa RD, hace jaripeo, y con payasadas, así de, así de, así de, así de, así de, siempre lo hemos hecho, porque hacemos jaripeo de verdad, y la empresa se compromete a traer buenos jinetes, a traer, este, buenas ganaderías, cuando le vayas en los locutores, a veces, no nos enseguida, no nos enseguida, no nos enseguida, este, lo que es, eh, jinetes y calidad de toros, la verdad, eh, siempre es algo por lo que se compromete a empresa RD. ¿Alguna pregunta más? Los jinetes, ¿qué ganan si se les queda? Ellos llevan una paga, ¿verdad? Llevan una paga, y la palomilla, que más queda saga, o que, ya se decida, quien fue sus montas más espectaculares, llevan, por ahí, esas espuelas que nos ha obsequiado, aparte de su paga, las espuelas que nos ha obsequiado el amigo René Justin, llevan esas espuelas, que están muy preciosas, las vamos a publicar por ahí, en todos los medios, para que chequen las espuelas que se va a llevar, la palomilla, que sea, quien meta más queda, y pues, sobre todo, por ahí, que es una sorpresa para ellos, así es. No, pues ya lo dijimos, ¿no? Pero para ellos. Ah, sí, con el deseado siempre hay sorpresas, sorpresas siempre hay, ¿alguna pregunta más? ¿Listos? Bueno, reiterar mi compa bolillo, lo que tendremos este próximo 13 de agosto, ¿algún comentario más que, señores? Sí, adelante. Por ahí, quiero hacerle un agradecimiento, en especial, como representante de la empresa, al amigo Raúl, que teniendo sus eventos en puerta, nos hizo favor de rentarnos, el rodeo, para dar a cabo este evento, y otro agradecimiento, al amigo Ramón Jiménez, por habernos prestado otras instalaciones, para la rueda de prensa, y para los medios, por ahí, salió una publicación del Commander, efectivamente, el Commander la hizo, pero, fue equivocación del muchacho, que lo contrató, el muchacho se equivocó en la fecha, el Commander está contratado por otra fecha, después será anunciado, para qué fecha, pero el 13 de agosto, se descarta, no se comanden, fue un error, y disculpadme por eso. Amiga Lina, para despedirnos, agradecerles a todos, de nuevo, los medios que están aquí, a todos los presentes, gracias, recordarles al público, recuerden guardar su boletito, porque luego, muchas veces dicen, ay, yo no sabía de la rifa, señores, guárdenlo, guárdenlo, éxos en la bolsita del pantalón, este, donde no se les pierda, son 5 mil pesos, recuerden, 5 mil pesos en efectivo, que se entregan en sus manos, en el momento, un evento 100% familiar, también recuerden, niños menores de 10 años, no pagan, son completamente gratis, para los que se vayan sin comer, recuerden, hay comida, hay botanas, hay dulces, hay muchas cositas, para que entretengan también, a los niños por ahí. ¿Hay la zona VIP, o no hay zona VIP? Esta vez, no hay zona VIP, ya que el ruedo, este, es muy chico, y el rodeo es muy chico, y no, no, no se puede, recuerden que lo que queremos, es espectáculo, las gravas, están completamente techadas, una lluvia, una chistiquadita, no les va a hacer nada, no, no somos de azúcar, no nos deshacemos, no hay ningún problema por eso, y como ya lo se pertenece aquí, mis compañeros, es un evento confirmado, llueva, truene, relampaguee, el evento no se va a cancelar, señores, los esperamos ahí, recuerden, estamos todos muy emocionados, por vivir ese día, la adrenalina, que vaya que sí, nos pone con los nervios de punta, y el corazón palpitando, todo lo que da, nos esperamos este domingo, 13 de agosto, a partir de las 4 pm, se abren las puertas, de las instalaciones, para ustedes, ahí está, muchísimas gracias, Gina, eh, Combo Bolillo, próximo 13, el campeonato, la gran final, pues bueno, yo casi estoy, juntando con los, un banquero que tengo de amigo, allá, por lo plan, para contar los 500 mil, pero para mi zona, no sé tú qué vas a hacer, si acaso vas a contar canicas, el deseado, el rosario, los mágicos, los nuevos guerreros, eh, los, los González, la esperanza, los temibles de Don Pedro, y el plan, ah Don Pedro, que no vamos a venir, no vamos a pasearnos, no, eso ya lo hicimos ahora, y por eso, casi queremos quedarnos en concentración, de aquí al domingo, ahí está, muchísimas gracias, agradeciendo bien, ingeniero Ramírez, por ahí, buen trabajo que quieren, para este próximo domingo, amigo Héctor, listo ya todo, la barra, ya está solo bien, se prepararon, para este próximo día, recuerden, los boletos de prevención, todos están, afuera de Barcomer, Mercado Musical, en la tienda, Vakera World Ranch, en Construzón, en San Yula, y en la Caminata de Perifoneo, algo que no se pueden perder, próximo domingo, 13 de agosto, la gran final del campeonato, millonario, recuerden, Sona, Nayarí, y Colima, contra la zona sur de Jalisco, que vienen con todo, y vienen a dar espectáculo, como solamente, Empresa de Espectáculos, de tonaño, lo sabe hacer, les agradecemos infinitamente, medios de comunicación, muchísimas gracias, suerte para todos los ganaderos, muchísima suerte, sur de Jalisco, mucha suerte, Colima y Nayarit, y a todos y a todos, regálenos un aplauso, muchísimas gracias, a los ganaderos, y a todos, gracias a esta nueva, en la mesa, aquí desde Ciudad Román Jalisco, la serie, de la gran final del campeonato, millonario, y a Jalipe, Empresa de Espectáculos, gracias. Un saludo. Bye. Un saludo. Ya, ya, ya. Ya. Ya.